Que tiempos mas chingones no? Ben Davis, Dickies, Nike Cortez y la 22 en la cintura 15 años cargaba mi 22, no había futuro de llegar a los 22 Pero sobreviví, tal vez sobra de Dios, o tal vez en el gatillo fui muy veloz Con mis shorts, Dickies, calcetines hasta arriba, y mi pistola vi clavada a un lado en la barriga Han llegado los enemigos, contestábamos yo y mis amigos No se me raje compa, decía mi compa chivo, pa' que se mueran lento, tireles en el ombligo Nos mataron uno, y les matamos tres, descansa en paz compita y un toque para el estrés Se me viene un día como si fuera ahorita, le atinaron a mi compa en frente de mi carnalita Ponte trucha en la calle porque no arrespeto, que hay cabrones que te matan frente a tu feto Jovencito cargaba mi 22, no había futuro de llegar a los 22 Pero sobreviví, tal vez sobra de Dios, o tal vez en el gatillo fui muy veloz Jovencito cargaba mi 22, no había futuro de llegar a los 22 Pero sobreviví, tal vez sobra de Dios, o tal vez en el gatillo fui muy veloz What do you know about this crazy feed, that what it do, it's how it's do About converting antennas to 22's, gangsta shoes, bombitas, tablitas, corches and chucks Cheat up on the beat up, not giving a flying fuck Y en líneas con líneas de cocaína en el leño Enamórate de la muerte, la vida es solo un sueño Me empeño a sobrevivir, de nadie voy a ir El barrio te enseña de todo, especially aceptar morir ¿Quién diría Dime Rhymes? Llegaría a su viejez Y tirar la toalla ahorita sería una estupidez Soy todo un loco con la conciencia negra Y el mundo es medusa, te convierte con la piedra Sepa las sorpresas que Dios tiene para mí Dear Lord, have mercy, I'm this humble deportee Si my goals are simple, quiero envíen abuelo Que se ponga mi camino, lo chingo con pica y el sas Jovencito cargaba mi 22 No había futuro de llegar a los 22 Pero sobreviví, tal vez sobra de Dios O tal vez en el gatillo fui muy veloz Jovencito cargaba mi 22 No había futuro de llegar a los 22 Pero sobreviví, tal vez sobra de Dios O tal vez en el gatillo fui muy veloz Gracias por ver el video.